Estamos listos para la máxima aventura. Estamos en la zona de Puerto Rico, skydiving en Humacao y estoy con Francisco y hoy mi vida va a estar en las manos de Francisco. Bueno, Francisco, vamos a hacer tandem skydiving, ¿verdad? Correcto. Tú vas a estar amarrado a mí por cuatro puntos de conexión, dos en los hombros, dos en las caderas, vamos a subir hasta 10,500 pies de altura. Cuando llegue el momento de saltar, brazos cruzados, cabeza para atrás, sonríe para las cámaras, a pasarla bien, ready, shake, go, nos fuimos. Una vez ya te mueves el aire, unos toquecitos, brazos afuera, cabeza arriba y a pasarla bien con la chulería y con las cámaras. Ok, ¿cómo cuánto tiempo vamos a estar subiendo en el avión? La subida en el avión va a ser unos 10, 15 minutos, hasta 10,500 pies de altura. Unos cinco minutos antes yo te voy a pedir que te sientes en mi espalda para acomodarnos y terminar de amarrarlo todo. La caída libre va a ser alrededor de unos 45 segundos y luego vamos a estar volando el paracaídas por unos 4 o 5 minutos. Espero que tú lo abras a los 5,000 pies. Por eso tengo este altímetro. Correcto. Francisco me está diciendo que a mí me toca, que tengo que estar pendiente a esto, que cuando lleguemos a 5,000 pies, tengo que abrir el paracaídas yo solito. Correcto. Si no lo abro, vamos a ver qué pasa. Pues si no lo abro, si se volvía, te toca a ti. Me toca a mí, correcto. En caso de que eso pasara por alguna razón de que yo no lo pueda hacer, el equipo tiene una computadora que si pasamos cierta altura a más de cierta velocidad, él va a abrir automáticamente un paracaídas. Ok, son el peor, peor de los casos que ni yo lo abro ni tú tampoco abre automático. Va a abrir la reserva automáticamente. Eso es estilo James Bond, está bueno. Hay gente que le tiene miedo, obviamente, a saltar desde un avión y no se atreven a hacerlo porque piensan que no es seguro. Obviamente hay cosas más seguras que uno puede hacer, pero en el diario vivir nos enfrentamos a situaciones que pueden ser bastante riesgosas. ¿Es realmente tan peligroso o riesgoso estadísticamente el paracaidismo? Mira, estadísticamente tienes más probabilidades de tener un accidente de auto o que te dé un coco en la cabeza a morir en un accidente de paracaidismo. Tienes mejor oportunidad que te dé un coco en la cabeza y te mates a tener un accidente de paracaidismo. Correcto. Pues entonces me siento bastante más tranquilo ahora. ¿Cuántos saltos tú tienes ya en tu carrera? Tengo alrededor de 5.300 saltos. Llevo en el deporte 15 años. 15 años. ¿Alguna vez ha pasado un susto? Sí, pasa un susto. Paracaidismo es un riesgo controlado. Hay situaciones, pues somos humanos, que están fuera de nuestro agarre, pero estamos entrenados para resolver cualquier situación que se nos presente. Ok, nítido. Pues Francisco, estoy pompeado, quiero hacer esto, me lo quiero disfrutar. Lo que me tiene preocupado es lo del clima. ¿Tú crees que vamos a poder? Porque por ahí veo que vienen más nubes, acaba de llovignar. Como te dije, aquí estamos en la isla en Puerto Rico, donde llueve 5 minutos y después está aclaro otros 10. Yo creo que eso nos va a dar. Bueno, pues estamos listos, estoy listo para saltar. Vamos a ver si el tiempo colabora y vamos para el aire, señores. Ay, ay, ay. Ahora me están entrando un poquito esos nervios. Ahora. Parece que venimos a esto, ¿verdad? Para sentirnos vivos. Para sentirnos vivos y para sobrevivir. Correcto. Nos vemos, nos vemos en el aire. Yeah. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Misión cumplida. Llegamos en una pieza y más felices que nunca. Francisco, antes que todo, muchas gracias. A la orden. Estuvo increíble. Es que, ¿tú crees cómo me fue como alumno? ¿Me porté bien? Bastante bien. Abriste paracaídas. Me salvaste la vida. Esto te lo agradezco un montón. Hiciste mi trabajo fácil. Estaba relax. Te lo disfrutaste. Eso es todo lo que nosotros buscamos. Mira, tanto estrés porque las nubes, la lluvia. En un momento pensamos que quizás no íbamos a poder saltar. Finalmente saltamos y como se puso el día de precioso para nosotros. Está bello. Ahora mismo allá arriba. Fuimos ver Culebra, Vieques, Yunque, toda la playa de Punto Santilla, buscar más clarititos. No hay mejor vista que esta. No hay mejor vista. Desde allá arriba estuvo increíble. La sensación es indescriptible. Así es que aventúrese. Venga usted. Inténtelo. No tenga miedo. Venga para La Zona Puerto Rico con esta gente que son unos duros. Francisco, cuéntanos cómo se pueden comunicar contigo para hacer cita a todas esas cosas. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram bajo lazonapuertorrico.2021 o en nuestra página web lazonapuertorrico.com La Zona Puerto Rico. Búsquenos en las redes sociales y pase por aquí. Esto estuvo increíble. Se los recomiendo. ¿Qué tú crees? ¿El día se arregló? ¿Podemos hacerlo de nuevo? Vamos para otro. Vamos para otro. Antes que se nuble. Dale.